Aquí, aquí, señor, tírenla. Tírenla, señor, tírenla. Señor, aquí. Oye, ¿será que nos puedes dejar su lugar? Sí, sí, disculpe, disculpe. Todo tiene su lugar. El consumo de alcohol en espacio público tiene una multa de 220.824 pesos. Cumple con el Código Nacional de Policía y Convivencia. El respeto nos une. Alcaldía de Bogotá. Código Nacional de Policía